¡Ay, Changoleón! ¿Qué andas haciendo? ¡Mira! ¡Tres muchos globos! ¿Para quién será esta sorpresa? No lo sabemos. Ahorita nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Ahorita vamos. A ver, ven, vamos, vamos, ven, ven, por acá. Ven, ven. ¿O qué hora? Por acá, por acá, por acá. Vamos. Vengan, vengan, vengan. Vamos esperando aquí a las cómplices de esta sorpresa. Acá llegamos con regalos y llegamos con globos, ¿verdad? ¿Estás contenta, Changoleón? Tu primera entrega aquí en Michigán y es aquí en Ypsilanti. ¿Estás contento? Yo estoy más contenta, Changoleón, porque habías andado mucho de vacaciones, ¿eh? Demasiado. Pero te vamos a poner a chambear, vas a ver. De aquí a fin de año vas a traer mucha tarea. ¿Ok? A ver, Anita, vente. No la mueren. Ya pusieron llave, no dejaron en bolsas ni nada ya la viste. ¿Vos no? De dinero, de sus pertenencias. Bueno, un recorrido aquí a Changoleón. Mira qué guapo te ves, Changoleón. ¿Vos no? Ah, sí, me gusta verte contento y dando sorpresas a la gente, a niños y adultos, ¿verdad? Ándale. Ya, nuestra primer sorpresa. ¿Lo sabes cabalear, Changoleóncito? Ven, ¿con qué te ayudo? ¿Vas bien? ¿Vas bien? Bueno, miren quién más. Hola. ¿A dónde van, chicas? Allá conmigo. Vamos a darle una sorpresa. Vamos a darle una sorpresa. A la festejada de hoy día, de mi hija. Y con este muñecón, que se me escapó. Estoy enojada con él porque se me escapó. Pero va a regresar, vas a ver. A ver, buscándola. Pero va a regresar. A ver, buscándola. Va a regresar. Vamos. En la banqueta, yo creo, ¿no? Vamos. Qué mal. Si mal le dimos, permítanos, hermano. Tú adelante. Yo estoy muy bien. Y usted se puede quedar mal. Qué bonitos se ven los dos. Son 30. 30. ¿30? Ah, sí. Y el trasero. Míralo cómo me vean las pompas. A mí me parece que vas a venir a comer pastillas. No, pasa acá. En la entrada. Acá. No pincen. Por acá, por acá, por acá. Sí. ¿Eh? Ya. Acá está la banqueta. Acá. Acá está. Ta una puerta. Tocan la puerta. Tocan la puerta. Tocan la puerta chambolú. Todo. Acá están. ¡Ay! ¡Bravo! ¡A la vía! ¡A la vía! ¡A la vía! ¡Tele! ¡Tele! ¡La, la, la! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! A ver, Changoleon, abrázala y dale sus premios, sus regalos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Que tenga sus globos, que a usted le encantan. ¿Verdad? Un pajarito nos dijo que te gustan los globos. Sí, gracias. Quisimos darte esta sorpresa. Espero que estés contenta. Gracias, sí, muy contenta, no me lo esperaba. Se quedó sin palabras. Oye, ¿dónde está nuestro cómplice? ¡A ver! ¡Bravo! 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 ¡Bravo a nuestro cómplice! ¿Cómplice? ¡Sí! Él nos ayudaba a que estuvieras lista. Porque de aquí nos vamos a ir a comer. ¿Adivina dónde? Adivina adivinador. No lo chequé. ¡Bien! ¡Bien! Tere, aquí vamos a ver regalitos como quieras. Si gustas, abrirlos antes. ¿Sí? Acá está el mío. A ver, ¿alguna vez te había traído globos un chango? Tere, no. ¿No? ¿Es la primera vez? ¿Qué opinas de que Changorión es aquí? ¿Eh? ¡Sí! Estoy feliz. Gracias. ¿Que se llene aquí todo? ¿Cuál habitación prefieres, Tere? Que se llene de globos. Aquí la sala. Me encanta la sala. A ver. ¡Pues párfalos! ¡Wow! ¡Cuántos párfalos! ¡Muchas gracias! ¡Son bien dadas en toda la vida! ¡Bueno! ¡Pues son 30! ¡Pues se me fue uno con el aire! Yo le comentaba a Alicia el otro día que siempre fue como mi ilusión tener un globo de estos. Porque siempre en el cumpleaños mi mamá nos festejaban igual. Y siempre era para ella. Así que gracias Alicia por eso. ¡Bravo! 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 Un regalo para recordar tu infancia y bueno, sacar a la niña que llevas dentro el día de hoy, Tere. Esa siempre está ahí. ¡Ah, bueno! Muchas gracias. Ahí está el regalo de Changorión, ¿eh? También. ¡Ah, el Changorión te da un regalo! ¡Sí! Sí. ¡Mira! La tuvimos que, este, de los abuelitos que tenían. Pero mi maña completó con sus domingos. Con sus domingos, sí. Fíjate que para Changorión es el primer evento que entrega. ¿Sí? Sí, porque va a empezar a hacer entregas. ¿Verdad, Changorión? ¡Ándale! ¡Bravo! 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 Mira, son velitas. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Velitas de colores y de sabores. Gracias, Anita. De nada. Cuando estés en tus lecturas te relajes. Sí, me encanta. Gracias. ¡Guau! ¡Mira! Este es el Changorión. ¡Muchas gracias! Este es el Changorión. ¡Para mi oficina! ¡Como sabías que ocupaba uno para mi oficina! ¡Nada! ¡Todos necesitamos uno! ¡Nada! ¡Muchas gracias! Están muy bonitos. Me siento muy contenta porque yo había hecho esto para alguien más, pero nunca nadie lo había hecho por mí. Así que gracias. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Todo se regresa para atrás! ¡Ahí está la ley del...! Sí, todo se regresa para atrás. ¡Mandó gran miedo! Y pues nos has dado mucho en este tiempo que te conocemos, Tere. Te has ganado nuestro cariño. Y siendo parte del grupo, pues, creo que es lo menos que nos salió del corazón hacerte esta sorpresa. ¡Muchas gracias! Mira unas pasitas para tomar el té. Para cuando nos invites a tomar el té. ¡Gracias! ¡Nos faltó la música! ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Digo, a las mujeres nunca nos sobra una bolsa, así que... ¡Bravo! Ya me repusieron la que me robaron. Le robaron una bolsa. A ver si la entiendes porque está en inglés. Bueno, la puse en español también. Pero también la puse en español. Preguntan a Hugo. Un cariñito. Muchas gracias. Le voy a leer. Ajá. Dice, una hermana es un regalo que Dios da dos veces. Primero cuando Dios te pone una familia y luego pone a... Perdón, mi letra está medio... Entre cursiva y... Dice, una hermana es un regalo que Dios nos da dos veces. Primero cuando Dios te pone una familia y luego pone o une los corazones juntos. O sea, y luego... Espérate, espérate. Y luego acá. Listo. Agradecer a Dios que nos ha dado una a la otra. Él sabe que nuestros corazones se necesitan. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué bendice el Señor? El Padre. ¡Ay, Tere! Está como el pariente. Dice, agradecer a Dios, o sea, agradezco a Dios que nos ha dado una a la otra. El saber que nuestros corazones se necesitan. Él sabe que nuestros corazones se necesitan. ¡Qué bendición será compartir la vida como hermanas y amigas! ¡Feliz cumpleaños, Tere! ¡Ay, Luz! ¡Bravo! Es que es lo que te digo, Tere. En este tiempo que nos hemos conocido, nos hemos tratado, así es como te empiezo a ver ya como una amiga y una hermana. Gracias. De veras. Y gracias. Yo siempre he dicho que, bueno, lo que dice Alicia, Dios nos da dos familias. La que Dios nos da, la de sangre y la de corazón. Y la de corazón. La que Dios nos da, la de sangre y la de corazón. La que Dios nos da, la de sangre y la de sangre y la de sangre y la de sangre. La que Dios nos da, la de sangre y la de sangre y la de sangre. La que Dios nos da, la de sangre y la de sangre y la de sangre. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Acaban de darle mucha felicidad a unos niños. Sí, qué bueno. Acuérdense que es el mes del niño. El Chaco León está muy contento hoy. Se está portando muy bien. ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Feliz cumpleaños!